El Cupra León es un modelo que hace las delicias de todos los que buscáis algo especial. Además, os mostramos la nueva tecnología del Nissan, el e-Power, un sistema que revoluciona el mundo del motor. 2023 lo cerramos con el Jeep Avenger como el coche del año, toda una sorpresa. Mientras, nuestro equipo de probadores se ha subido a los mandos del Floor Explorer. ¡Gracias!